Murió un 9 de abril de 1553 Charles Bukowski En la cama con gripe leyendo a Rabelé, mientras el gato ronca, el inodoro sisea y me arden los ojos. Tejo a Rabelé y parpadeo. Es lo que se hacen entre sí todos los escritores. Lo sustituyo por una cápsula de vitamina C. Si tan solo pudiéramos tragarnos la muerte de la misma manera, creo que podemos. O que la muerte nos tragara de esa manera, creo que puede. La vida no es lo que creemos que es, solo es lo que nos imaginamos que es. Y para nosotros lo que imaginamos acaba siendo principalmente eso. Me imagino liberado de esta gripe. Me veo recorriendo las aceras de nuevo entre los tiburones de este mundo. Mientras tanto, el gato, como la mayoría de las demás cosas, se acerca empujando. Lo aparto con cuidado, pensando. Rabelé, tú sí que fuiste grande. Después me tumbo mientras el techo me observa y espera.